Muy buena gente, vamos a jugar Shovel Knight Es mi primera vez jugando este juego Le vi a Pixel el video donde Este muestra como pelear contra Kratos Y... Y dije, vamos a probar el juego Este es el juego y lo jugar Showdown, logros, opciones, salir Tresus Drop A ver, opciones Juego, controles, sonido Vamos a poner jugar No se que es Shovel Knight Showdown 2014-2019 Nueva partida Elige perfil El perfil 1 Shovel of Hope Pásate la historia principal A golpe de pala Lanza las bombas en esta campaña Alternativa Pásate lo de muerte de esta trágica Precuela Bueno, no se que es, eso no es otro juego King of Cards Alardea de mente y músculo en esta real precuela Vamos al... este No se Shovel Knight Shovel of Hope Introduce tu nombre Yo me llamo... Hecho Cambio de cuerpo No, sí Entrando al modo cambio de cuerpo Antes de empezar, quieres cambiar de cuerpo o algún personaje También puedes hacerlo luego desde el menú de pausa No se que es cambio de cuerpo, pero le voy a poner no Elige perfil Ya lo elegí ¿Elegí perfil? Sí Es muy... Es muy 8 bits Es muy... Bueno, mucho texto Empáralos a todos No se que usar el análogo Con este salto Bien, perfecto Si es para abajo, ataca Bien Gráficamente me gusta El sonido también El sonido... La música es muy aventura Lo que sí no entiendo para qué es los... Los cristales, eso que me dan Arriba está el oro Ítem Vida Que ya me pegaron Vales veces Se ve que la vida del jefe también Por el momento bastante sencillote Pero muchos le tienen mucho aprecio a este juego Lo tienen allá arriba Mecánicamente está muy bien Está bien pulido El plataformero también está bueno Vamos a ver si es la... El gran joya que dicen Oro Acá hay un jefe Ahí es Bien Me está gustando Pero lo veo todavía muy sencillo Pero no lo veo la gran... El gran juego Ahí hay Siento que el ataque con la pala es cortito Como que... Tiene poco rango Me es más cómodo pisarlos Así Ay, tac Ay, ay Necesito recuperar algo de vida Es divertido saltar en la pala Es divertido saltar en la pala Ahí Hay secretos Bien Un pollo Un pavo Ahí hay ¿Y esto? No sé qué es esto No sé si será un checkpoint Tenemos casi 1800 de oro 1772 Aquí hay una escalera Pero quiero esos... Diamantes Perlas Jade No sé qué Ahí, ahí Uy, uy, uy Bien Agarramos esto Quiero llegar a comprar algo Para algo debe servir El oro seguramente Es obvio Es más que obvio Otro dragon suelo Ay, ay, ay Lo siento muy sencillote el juego todavía Como que está bien Pero no... Ay, ay La música es muy aventurera Teneme Me gusta, me gusta Me está gustando Me gusta que hay secretos Hay paredes falsas Bien Black Knight Sabía que no Acá tenemos un jefe El primer jefe Ole Es desafiante El patrón es sencillo Pero Ole Es fácil, es fácil Tiene un patrón sencillo Tenga Logro desbloqueado Y coleando Logro desbloqueado Y coleando Bien Bueno Me gustó Me gustó el juego La primera vez que lo juego Es muy cariño este juego Lo quieren Mucha gente Dicen que Le encantó A ver qué pasa Pensé que iba a ser más difícil Que iba a ser más desafiante Lo veo como Como tranqui Capaz que más adelante Se pone más Más difícil Este es el amigo Que no caiga al suelo Está soñando No, no, no Que no caiga Estaba en cámara lenta Estaba soñando Ah, yo me tenía que levantar ¿Quién con fuego juega? Saqué otro logro Ah, tiene un mapa Eso me está gustando Me gustó Bueno, nada Si quieren que siga Díganmelo Y lo paso completo Me gustó Me gustó Me parece Muy lindo